¿Qué es la tasa de seguridad? ¿Qué es la efectividad de la misma? ¿Qué es la inversión fuerte? Es que no se rindan cuentas. Yo creo que sí debe rendirse cuentas o un informe. Creo que el pueblo necesitamos conocer en qué se están utilizando los fondos de la tasa de seguridad ciudadana. Esta diputada en el Congreso Nacional de la República es del criterio que se ha legislado para el pueblo y tiene derecho a saber a detalle qué pasa con sus impuestos y aportes a la famosa y controversial tasa de seguridad. Es importante darle un informe al pueblo hondureño. O sea, mire, aquí estamos en la era de la transparencia y hay que darle la transparencia que el pueblo pide. O sea, ¿por qué vamos a estar en un momento diciéndole al pueblo vamos a trabajar por la transparencia y no lo vamos a estar haciendo? Yo creo que hay que hacerlo. Si no hay ningún problema ahí, ¿por qué ocultarlo? Desde el punto de vista económico, la tasa de seguridad implica no solo inversión en los órganos policiales y judiciales. Hay otros aspectos a tomar en cuenta. En Honduras se puede decir que hay tres gastos en seguridad. El primero es el que realiza el gobierno. Alrededor de 15 mil millones de lempiras anualmente son los que gasta el sector público en seguridad y defensa, que de manera per cápita se podría decir que ronda los 1.500 lempiras por persona que ejecuta el gobierno en seguridad y defensa. Por otro lado, también los datos del Banco Mundial afirman que alrededor del 9% de las utilidades de las empresas se destinan a seguridad privada en Honduras. Esto quiere decir que una empresa que genere un millón de lempiras, por ejemplo, en utilidades en un mes estaría gastando alrededor de 90 mil lempiras en seguridad privada. Y en tercer lugar, la estructura de gastos que nos presenta la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social nos permite concluir o aproximarnos y decir que realmente las personas destinan alrededor del 5% de sus ingresos en seguridad privada. La rendición de cuentas es lo que hace falta, pero pese al supuesto buen uso de la tasa de seguridad, la población sigue sin sentirse segura. Porque somos los que sentimos, el que tiene dinero le vale todo y le hace lo que él quiere, como nosotros, nosotros somos los que sentimos todas las consecuencias. Pero ya al final uno hay que vérselas porque mire, eso es lo más bochornoso, que a Dios no le agrada las cosas. Hasta finales del año 2019, la tasa de seguridad poblacional, más conocida como el tazón de seguridad, recaudó más de 14 mil 700 millones de lempiras. Y además de eso, se hizo un ingreso en las principales fuentes. Se habla de la tasa de seguridad en el Sistema Nacional Financiero, con un reporte publicado arriba de los 13 mil 550 millones de lempiras. Los millones de ingresos en el tazón de seguridad o impuestos es manejado por la dirección del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del país, de manera muy discreta a la fecha, con un solo porcentaje en los sectores donde hay más movimiento efectivo a diario. Con las imágenes de César Reyes y la edición de Joseph Maradiaga para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.